...que dio su primera conferencia de prensa como entrenador millonario. Hay muy buenos jugadores, tenemos muchas expectativas en que se pueden lograr buenas cosas, que la meta primordial es conformar un equipo, armar un equipo, y en base a eso después llegarán las cosas. Hola Pipo, buen día. Fabio Licosati de la agencia Telam. ¿Cómo encontraste al plantel en la vuelta al trabajo de ánimo? Bien, con mucha predisposición hacia el trabajo. Es lógico que cuando llega un cuerpo técnico nuevo se renueven las energías, la esperanza. Y bueno, nosotros tenemos muchísima confianza en que tenemos muy buenos jugadores, que solamente sería importante ordenar, trabajar y conformar, como dije anteriormente, un equipo que es a la meta primordial en este momento.